Oraciones de protección de hoy martes 2 de mayo del 2023 Padre amado, Padre de misericordia venimos ante ti una vez más en este día a encontrarnos en este momento de oración contigo queremos darte gracias amado Dios por el don de la vida que nos regalas queremos darte gracias porque nos permites estar ante ti en esta humilde oración que te dirigimos con tanta fe pidiéndote amado Dios que nos bendigas en este día que nos cubras con tu sangre preciosa que tu Santísima Madre nos acompañe a lo largo de todo este mes que apenas estamos iniciando queridos hermanos pidamos con mucha fe e iniciemos este momento de oraciones de protección en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa sellamos toda persona hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño con el poder de la sangre de Jesucristo sellamos toda potestad destructora en el aire en la tierra en el agua en el fuego debajo de la tierra en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy con el poder de la sangre de Jesucristo rompemos toda interferencia y acción del maligno te pedimos Señor Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles con el poder de la sangre de Jesucristo sellamos nuestra casa todas las personas que habitan en ella vas a nombrar a cada uno de ellos con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos y en fe cubrimos con su sangre toda nuestra familia con el poder de la sangre de Jesucristo sellamos los lugares en donde vamos a estar este día las personas, las empresas o instituciones con quien vamos a tratar con el poder de la sangre de Jesucristo sellamos nuestro trabajo material y espiritual los negocios de toda nuestra familia los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte que vayamos a utilizar te agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén les invitamos queridos hermanos a que nos dejen sus intenciones en los comentarios y también recuerden bendecirnos con un me gusta oh adorable sangre de Jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición oración a san miguel san miguel arcángel defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio que dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú oh príncipe de la milicia celestial con el poder que dios te ha conferido arroja el infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas san miguel arcángel con tu luz ilumínanos san miguel arcángel con tus alas protégenos san miguel arcángel con tu espada defiéndenos amén oración al ángel de la guarda santo ángel de la guarda dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en el cielo en paz y alegría junto con todos los santos con Jesús, José y María a quienes les damos el corazón y el alma nuestra amén hagamos con mucha fe queridos hermanos estas tres oraciones diarias a nuestra madre María bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía sin tu santa bendición amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh María sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti acuérdate oh piadosísima Virgen María que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti animado con esta confianza a ti también acudo oh Virgen Madre y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana no deseches oh Purísima y Santísima Madre de Dios mis humildes súplicas antes bien escúchalas y atiéndelas favorablemente amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh María sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti en este momento queridos hermanos les invito a que hagamos nuestra petición para este nuevo día consagración breve a la Virgen María oh Señora mía oh Madre mía yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mi cuerpo mi alma mi mente mi espíritu y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo Madre de bondad guarda mi defiéndeme como hijo y posesión tuya amén bendición final contigo vamos Virgen pura y en tu poder vamos confiados pues yendo en ti amparados nuestras almas volverán seguras dulce Madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos amas tanto como verdadera Madre haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo amén 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 queridos hermanos y pidámosle mucho a Dios que a lo largo de esta jornada si de pronto tenemos una caída si de pronto el maligno nos hace caer que podamos tener la fortaleza queridos hermanos de levantarnos y poder superar cada una de las pruebas que se nos presenten que podamos permanecer ahí pegaditos a Jesús pegaditos a Cristo queridos hermanos que Jesús en este día limpie todas las manchas para que podamos ser una morada digna en la cual pueda habitar el en todo momento un bendecido martes queridos hermanos para todos ustedes y recordemos en este día permanecer unidos a Cristo bendiciones chao queridos hermanos Grazo fota momo Anyone me el el fota cen después bus